Forge, de verdad, antes que nada, darte las gracias por que estés con nosotros en el programa. Sabemos que no eres muy amigo a salir en televisión, aunque todo el mundo sabe que empezaste en la tele. Te han dado ahora el premio al mérito del trabajo, tiene que ser porque dejaste la tele, porque yo no creo, esto tampoco es para matarte. ¿Cómo fue y por qué dejaste la tele? Cuando tú eras chico, por si me puedo escapar a tiempo. Pues mira, yo creo que la televisión, efectivamente, es una cosa apasionante y nunca se deja. Tú te puedes escaquear, huir, alejarte, pero yo creo que la televisión tiene algo de tiempo que periclita, que acaba y que hay que irse para tomar perspectivas de otra manera. Tú lo haces muy bien. Pero pediclito a veces. No, 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 no periclitas, ya periclitarás, no te preocupes. ¿El pediclitador que me dicen pediclite? Tomás Summers. Gracias, vamos, es para mí un gran honor que Forges me diga que no pediclito y que lo hago bien. No, lo haces bien, pero ya te repito que te vayas preparando la salida, porque la salida en la televisión siempre es complicada, pero no pasa nada, nunca olvidarás la televisión, siempre te vendrán a saludar por la calle, siempre, cuando estés en Nueva York, por supuesto. Voy mucho, de hecho. Eso es una de las cosas, y además ya lo verás, porque te acordarás cuando estés en Nueva York, perfectamente instalado, y dirás, coño, pues, aquí hay tío el Forges este, que ya la espichó hace la tira de tiempo, ya me lo dijo, ya lo verás. Aparece un matrimonio acostado, que supongo que será en la concha del Mariano, del que luego hablaremos, como de otros personajes de Forges, y llega ella a despertar al marido y le dice, Mariano, las siete, y dice ella, que pasen. Me ha reconocido Forges que el chiste, y ojo, primicia mundial, el chiste de la taza de Forges no es de Forges. No. Pues, acláranos esto, porque está al ritmo toda la chica loca por cobrar canon de donde sea. Pues eso es lo que dijo mi padre una vez que estaba echándose la siesta, y entró mi madre y le dijo, Antonio, las cinco, y dijo, el que pasen. Y yo dije, hombre, aquí hay plan. Ten en cuenta que yo tuve una relación con mi padre un poco complicada al respecto, no de despertarle de las siestas. Hombre, yo si mi padre dijera que pasen las cinco, de verdad, yo sería íntimo amigo de mi padre porque algo le sobraría. Claro, pero no, había dicho las cinco, si hubiera dicho las doce, vale. Claro. Pero claro, mi padre cinco sí que se le... Con cinco sin problema, claro. Tú sabías que no te quedaba nada para ti. Bueno, pues ya hemos adelantado un poquito de la concha y el Mariano. Hay por ahí grandes personajes míticos de Forges, como puede ser el Blasillo. Cuéntanos, explícanos que Forges nos defina al Blasillo en cuatro palabras. Pues es cualquiera de nosotros y nosotras, pero digamos pensando, cosa que es complicadísima. Es muy complicado porque la cultura actual a lo que lleva es a no pensar para nada. Y eso de estar pensando, yo creo que había que hacer una aproximación al gran filósofo Descartes en aquello de pienso, pero en vez de luego existo, tenía que decir pienso, luego estorbo. Y a lo mejor el Blasillo es la síntesis del estorbar. Y la concha y el Mariano me parece a mí que o piensan sin querer o piensan bien poco. La concha y el Mariano son ese... ¿Tiene alguna relación con esos matrimonios típicos españoles que caen siempre en el estereotipo que estamos viendo ahora en Matrimoniadas o no tienen nada que ver, como creo que todo el mundo sabe, que no tienen nada que ver? No tienen nada que ver en absoluto porque ahí hay una cosa... Mira, mi mujer el otro día, no sé qué había hecho yo, porque... Y se puso a regañarme, ¿no? Le digo, ya está bien de regañar. Dice, Antonio, llevamos casi 40 años casados, ¿cómo no te voy a regañar? Estos náufragos que se arrastran, que están un poco perdidos, yo creo que también Forges nos explica un poquito qué simbolismo, que creo que están cargados y bastante de simbolismo, estos dos náufragos que nunca van a salir de esa isla. Pues mira, yo creo que en realidad es ser humano, ¿no? Podemos imaginar que los dos náufragos es la humanidad completa y que luego la Tierra es la isla y que luego, por ejemplo, pues qué te digo yo, la Tierra en general, ¿eh? Y luego el mar es el universo, ¿no? Y en realidad, si nos diéramos cuenta, así estamos todos. Lo que nos creemos es que hay mucho menos gente. Te voy a contar una cosa de física recreativa y secreta. ¿Física recreativa? Sí, fíjate. Tú coges a toda la humanidad. Estoy intentándolo. Vale. Los pones a cada ser humano en un metro cuadrado. Vale. Vale. O sea, mucho menos que 30, como intentaban. Nada. Ya sabes que sos especialista. Un metro cuadrado con los chinos juegan. Eso es. Vale. Todos metidos, ¿eh? Cada uno en un metro cuadrado. Todo ese personal de todo el mundo está en la provincia de Zaragoza. ¿Todo el mundo ha ido aquí? ¿Y quién nos está viendo a nosotros, eh? Mentira, me he agobiado. ¿Y yo? ¿Entonces cuál en Zaragoza? A ver si ya más saliva está todo ha sido. Fijaos la ocupación del globo terráqueo. ¿Y dónde está todo el mundo ahora metido en estos momentos? Está disperso. Pero eso es el cálculo de probabilidades para que un satélite pegue a un ser humano o un asteroide. Entonces, ¿qué pasa? Que como caigan a Zaragoza estando todos juntos, se lleva por delante a 40. Solución. No hay que ir a Zaragoza a todo el mundo. No vaya ya a Zaragoza. Si va a ir a Zaragoza, deja a alguien en casa para que lo cuente. Eso es. Que quede gente diciendo, pues mira, se fue a Zaragoza y mira que le dije yo no te vayas. Hombre, háblanos, Jorge, de estas dos viejas que cuántos años llevan estas viejas. Estas viejas van a durar más que Fidel Castro. Sí, pero yo es que me creía, tú, además lo que has dicho, ¿no? Lo de la leña del Arca de Noé. Pero yo es que me creía que no había ya estas ancianitas en España. Pues las hay. ¿En Zaragoza? En Zaragoza, sí. Y más te diría, están todas allí. Todas en Zaragoza. Bueno, que no caiganme Torito, por Dios. Pero, claro, ¿qué pasa? Que es la concepción, digamos, de una España muy antigua, pero que sin embargo, pues hacen esas cosas de, te he enviado un correo e-mail y no te ha llegado. Y dice, no, pues podrías haberme dado una voz por el corral. O sea, esa forma de estar nuevamente, digamos, en todo la pomada, pues ellas lo llevan bastante bien. Pero eso un poco a la España antigua y la España actual, ¿no? Ahora han llegado las Navidades y han tenido la valentía la gente del jueves de felicitar las Navidades a todo el mundo con aquella polémica viñeta de esta chica que presentaba el telediario y de su marido, con una capucha, un pasamontañas para que no se le reconozca. Venga, a lo mejor yo acabo de meter la pata explicando que eran ellos, pero cuéntame si crees que es una valentía o crees que es necesario que el jueves felicitaras y las Navidades. Vamos a ver, yo creo que el ingenio siempre es absolutamente revolucionario. Y en este caso concreto ha habido varias personas que se han tragado una pócima de aceite de ricino por haber metido la pata anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se pierde el tiempo en una cosa absolutamente inconcebible e incomprensible, con todas las cosas que habría que haber arreglado en eso, ahora van a estar aguantando carros y carretas. Porque, ¿qué pasa? Que a un humorista gráfico no le puedes impedir que ejerza hasta en derecho, que lo sabían hasta los romanos, joven. Hay una cosa que se llamaba el animus iocandi, o sea, ánimo para hacer reír y era un eximente a la hora de juzgar a una persona. Cuando llega el momento... La cosa, a ver, yo lo he entendido, o te ríe o te enfada. Claro. Y te ríe o no te enfada. Claro, entonces el problema gordo está en que a partir de ahora ya veréis como esas personas que tú dices que han sido los que salían dibujados, yo no sé quiénes son, pero los seguirán saliendo en otoño, primavera, verano, invierno, continuamente en todas las situaciones. Esto es Rajoy en el oculista, si mal no parece. ¿Qué pone aquí? Esto es magnífico. Aplaudan esto, por favor. El humor gráfico en la tele se aplaude. Un poquito de la cara, toda la cara de Mr. Bean. A mí me ha resultado curioso que el funcionario tiene toda la cara del oculista. Y yo quiero ese tan anunciado debate televisivo Rajoy-Zapatero, si Forge nos puede hacer aquí y en directo la viñeta de cómo sería ese debate de Zapatero y Rajoy en directo. Señores. Pero hay que decir que yo no sabía esto para nada. Hombre, ya todo el mundo sabe, Antonio, y perdona que lo diga contigo delante, que soy tan cabrón como para hacer este tipo de cosas. Vamos a ver, lo primero de todo que hay que hacer es colocar los respectivos implementos oculares. O que les viene llamando aquí en Andalucía los ojos. Los ojos. Exactamente. Con Z de ojos. Eso viene de la aliazón francesa, los ojos, se une. Es un rellazo, ya lo explicaré algún día. Bueno, tiene, como veis, Zapatero, es muy simple. Sí, pero ¿de dibujar o en general? No, no. Yo no sé, no me tires de la lengua. Te estoy intentando, de hecho, te estoy intentando tirar de la lengua. Vale, pues entonces, veis, tiene así como una especie de papitos y tal, ¿no? Eso me pasa bien. Si le pones por aquí así esto, entonces ya haces el distintivo soluto que se llama, que es... ¿Distintivo soluto? Sí, que es la ceja. Que casualmente yo siempre he observado que es las dos gaviotas del PP del revés. Del revés, exactamente. Entonces le pones aquí esto así, y esto así, y ya tiene los ojillos, ¿vale? Ahí tenemos a Zapatero, Zapatero está un poquito alopécico. Sí, pero es que ahora hay que ponerle el escaso pelo que le queda, ¿sabes? El escaso pelo ordenado, ¿eh? Como se lo coloca, parece que tiene un melenón. ¿Ves? Sí, 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 está, es una cosa escasa, es más peluzón, es peluceo, no es un garrafi, así, enzu, que preguntante. Sí, sí, sí. Y luego hay que ponerle ya una vez unas pestañillas por aquí, y luego por aquí otra pestañilla. Le está poniendo las pestañitas un poco cerolo, ¿no? No, 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 espérate, no, 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 no Reconozco más a Rajoy que a Zapatero, la verdad, ¿eh? Pero, entonces ya aquí baja, y entonces ya empieza a hacer una cosa aquí que es un desastre. ¿Ves? Este es un ojo. Ah, él mete un poquito un ojo, ¿no? Sí, es que además, fíjate... Él mete un poquito un ojo, de verdad. Te lo juro. O sea, tú te lo puedes llevar a la playa y mientras te baña te vigila la toalla, ¿no? ¿Veis? Y Garry, que son dos distintos ojos, ¿eh? Pero mira, ahora hay que tirar la cabeza. ¿Pero a dónde? No, hay que... Vale, vale, no, no, esto es una cosa así. Lo mío es charlar. Y luego se le pone, vale. El bigote que tiene toda... Se le pone la barba. Una barba con también un poquito para panorinear. Muy importante el cachooreja. Sí, sí, es oreja de abuelo, de Loulibio, el grandote colgandón. Vale. Y luego, aquí tienes... Yo no sé hacer caricaturas, ¿eh? O sea, me parece que estar... Hombre, claro, ahora Forge diciendo... Yo es que no, yo dibujar... No, 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 yo no sé dibujar, pero caricaturas tampoco. Espérate. Voy a ponerle así. Forge, ¿de qué no te reirías nunca? De la desgracia ajena. Nunca, jamás. Te estás riendo del pelo de Zapatero hace un rato. Pero eso no es una desgracia, eso es una evidencia. Vale, va. Sepan separar desgracia y evidencia, ¿eh? Claro. Tu viñeta, te voy a metrallar ahora, tu viñeta favorita. La que teóricamente haré pasado mañana. O sea, está por hacer. Está por hacer porque no te digo la de mañana porque la he hecho. Y no es mi favorita. Bueno, pero a ver si para mañana ha pegado un bajón el país. No creo. No, no. Vale, no le digas tampoco esas cosas. Mañana todo el mundo comprando el mundo que tampoco puede ser bueno. Que compren periódicos, eso es lo más importante. Sí, sí, comprar periódicos, comprar cosas, gastar dinero. Eso, eso. Bueno, yo creo que sí, que se parece, ¿no? Sí, ¿no? Y ahora hay que ver cuál es lo que va a pasar. Yo quiero saber qué va a pasar en ese debate. ¿Qué se van a decir según Forges? Mira, se van a decir, por ejemplo, pero esto ya se tarda más, ¿eh? Venga, porque te quiere quedar aquí mientras. Quiero decirle, señor Rajoy, y dice él, como cortando, y dice él, ¿es a mí? Muchas gracias. Hombre, nos lo están dedicando sin haberlo pedido para esto, para mí mismo. Gracias. Señores, Forges. Gracias. Adiós. Gracias.